hola hola buenos días tengo tengo no tengo la personalidad no tengo no tengo no tengo la personalidad y soy y soy y soy bien odiosa buenos días no hola hola nada que hoy es mi happy party y este ni llanco ni karen están conmigo porque dijo karen que va a trabajar y va a llegar como hasta las 7 de la noche y mi llanco está con su papá pero resulta que aquí les el perro de nosotros bueno este nuestro amiguito está un poquito enfermo entonces llanco se iba a venir para acá conmigo hoy y me dijo que si por favor él se puede venir para acá hasta el 5 que es el de que nos vamos a ir de vacaciones y pues le tuve que decir que sí o sea está bien mis hijos siempre están conmigo pero y este y ya me compré mi pastel sorpresa me lo hizo yulisa yulisa hace unos pasteles bien ricos y yo siempre le pido mi pastel cada año es el mismo que pido y que tiene y ahorita me lo voy a partir me voy a partir mi pastel yo sola porque hasta en la después de las tres de las tres de la tarde va a llegar toda la banda y de seguro este vamos a ir a comer o algo bien chido y este resulta de que de que ayer fui a conocer a karim y quienes karim y tuis ellos son youtubers y están apoyando a la rubena y ayer estuvimos platicando con ellos allá cerquita del hueco y tenemos varios proyectos para los canales de youtube ella va a ir allá ellos van para allá para para león y este pues estuvo muy chido todo y pues nada y pues nada este voy a partir mi pastel la ratita cumplo hoy 47 años 47 años le quitamos 15 nos quedan taitantos desde taitantos andan a rock and roll entonces este muchos años de ya no 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 no